Y sé que la distancia se le olvidó, pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura porque tu marca tiene que partir Ha cruzado unos mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura porque tu marca tiene que partir Ha cruzado unos mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé